¡Romeo y Julieta! ¡Hola, fans de Villa Tostadilla! ¿Qué creen? La semana pasada tuvimos audiciones para el Teatro de la Escuela. Pero de nuevo, cuando decidí hacer la audición, no sabía que el drama se desarrollaría en Villa Tostadilla. ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Romeo? ¡Hola, mamá y papá! ¿Me ayudan a memorizar mis líneas? Los personajes de esta obra de Shakespeare hablan raro. Bueno, Sonia, así solían hablar las personas. Vamos a salir a tomar un café. Nos vemos. Tal vez tus tostiamigos puedan ayudar con algo como esto. ¡Ay, son pan tostianos, papá! ¡Es una buena idea! ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! ¡Tosti! ¡Hola, Maya! ¡Sonia! ¡Llegaste en buen momento! ¿Sabes algo de primeras citas? Estoy haciendo un video sobre primeras citas. Tengo muchas ideas por dónde empiezo. ¡Uh! ¿Qué tal si nos ayudamos mutuamente? Yo haré una audición para una obra de la escuela que se trata de citas. Se llama Romeo y Julieta. Se trata de dos adolescentes enamorados. Sus familias se detestan y no los dejan salir. ¡Ay, guau! Eso se parece a Brocolio y Rabieta. ¿Es el nombre de una obra pantostiana? ¡No! Brocolio es un pantostiano. Y eso fue lo que le pasó hace poco. Estaba leyendo poesía romántica cuando escuchó música. Era una migaja de apellido Chispoleto Rabieta y su hija Rabieta. Migajas pantostianos giraban cantando. Cada uno de ellos en su lado del mundo. Sus corazones con un terrible dolor. Están separados por una membrana de queso. Rabieta, eres la migaja más hermosa que he visto. Y tú, Brocolio, eres el pantostiano más guapo que he visto. ¡Migajas en la ciudad! ¿Qué rayos pasa aquí? Ellos arruinan todo. Oh, queridos pantostianos. Venimos con canciones de amistad y paz. No somos muy diferentes después de todo, ¿o sí? ¡Las migajas lo arruinan todo! ¡Llamemos a la policía! ¡Opa! ¡Tienes que hacer algo! ¡Para eso estoy aquí, hijo! ¡Ay, no, no! El señor Chispoleto necesita ayuda. ¡Vinieron en paz! ¡Las migajas lo arruinan todo! ¡Las migajas lo arruinan todo! No me importa qué estén haciendo aquí. Es ilegal que estén aquí sin visa. Y usted, señorita, venga para acá. ¡Oye! ¡Busca fleitos! ¡Atrás, pantostiano! ¡Pueden dejarme pasar, se lo suplico! Debo llegar a la tierra quemada para ver a mi rabieta. Si quiere pasar por el punto de control queso, necesitará una visa expedida por el alcalde. ¿Y ha estado sentado en esa banca desde entonces? Eso es muy triste. No podemos dejar que muera un amor así. ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Broncolio, no estés triste! ¡Estamos aquí para reunirte con tu amor perdido! ¡Sí, cómo no! El alcalde no me dará una visa porque todos los pantostianos odian a las migajas. ¡Déjame eso a mí! ¡Pónganse estos cascos y síganme! ¡Atrás, pantostianos! ¡Nos enviaron a reparar una tubería que explotó en la membrana! ¡Déjenos entrar rápido! ¡No he recibido instrucciones relacionadas con eso! ¿Y si el punto de control se inunda con aguas negras, están listos para ir a la corte? ¿Se inunda? ¿A la corte? Bueno, entren. ¡Quédate ahí! ¡Hijo, ven aquí! ¡Ay no! ¡Ese es mi padre! ¡Estarás arrestado en casa! ¡De nuevo! Necesitamos un nuevo plan. ¡Ay, migajas! ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, fijamos que somos migajas. ¡Ahem! El ascensor se descompuso y vamos a continuar hasta tener las partes correctas. ¡Ah! ¿Pero de dónde salieron? ¡Ah! ¡Escucho un arpa y llantos! Creo que Rabieta está por allá. ¡Rabieta! ¡Ya no llores! ¡Venimos para reunirte con Brocolio! ¡Oh, Brocolio! ¡Brocolio! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Ay, guau! ¡Es como en la obra! ¡Él te ama mucho! ¡Te mostraremos cómo llegar a él! ¡Yo también lo amo! Pero no puedo mirarlo cuando mi padre está encerrado en una prisión de Villa Tostadilla. ¡Esto será más difícil de lo que creí! ¡Ah! ¡Encontramos las partes! ¡Esto tardará un minuto! ¡Migajas! ¡No se muevan! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Somos nosotras! ¡Necesitamos una herramienta! ¡Volveremos rápido! Es la última oportunidad. Si el Inspector Monte no puede resolverlo, Brocolio y Rabieta jamás serán pareja. ¡Oh! ¡Santa Tostadilla! ¡Vinieron! ¡Mi hijo no come ni duerme! ¡Dice que sufre de corazón roto! ¡Haré lo necesario para poder ayudarlo! ¡Oh! ¡Hasta dejaré ir libre a esa migaja! ¡Es una idea fantástica! ¡Ah, por cierto! ¡Hay que hablar con el alcalde! ¡Y por eso el Inspector Monte dejó ir al Sr. Chispoleto! ¡Ahora Brocolio necesita una visa! ¡Esperas demasiado, Sonia! ¡Los pantostianos y las migajas siempre han estado en guerra! ¡Pero si un pantostiano y una migaja se pueden enamorar! ¿Qué tal si la tierra quemada y el hado claro también pudieran vivir en paz y en armonía? ¡Solo imagínelo! ¡Usted sería quien hizo posible la paz! ¡Quedará en la historia como el mejor alcalde de todos los tiempos! ¿En serio? Decidí apoyar la idea de la liberación de Chispoleto. ¡Pero el alcalde migaja tiene que expedir la visa de rabieta y tiene corazón de piedra! ¡Debería hablar con él como un verdadero diplomático! ¡Hola! ¡Habla el alcalde de Villa Tostadilla! ¡Es respecto a su rabieta! ¡Pues yo! ¡Tu pedazo de pan quemado! ¡Dime! ¡Dime eso! ¡Hola, señor alcalde! ¡Mucho gusto! ¡Le habla Sonia de Villa Tostadilla! ¿Recuerda esas líneas de Shakespeare? ¡Mi generosidad es tan ilimitada como el mar! ¡Mi amor tan profundo! ¡Cuanto más te doy, cuanto más tengo! ¡Porque ambos somos infinitos! ¡Es hermoso! ¿No lo crees? ¡Está bien, señor alcalde! ¡No llore! ¡Esto es lo que usted tiene que hacer! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Rabieta! ¡Papi! ¿Te gustaría salir conmigo? ¡Por supuesto! ¿Y qué crees que debamos hacer? ¡Ay! ¡Tengo toda una lista de ideas para hacer en una primera cita! ¡Primero un paseo romántico inolvidable! ¡Flor es para ti! ¡Para la que florece en mi corazón! ¡Guau! ¡Son hermoso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tal vez soy alérgica a las flores! ¡Después, un picnic con exquisiteces! ¡Son huevecillos de cucaracha fritos! ¡Siempre han sido mis favoritos y los amo! ¡Ah! ¡Después, un paseo en bote! ¡Estoy muy mareada! ¡Su canción me está dando náuseas! ¡Déjame recordarte que es mi papá! ¡Y tu poesía suena a algo que le gustaría un pez! ¡Esta es una cita horrible! ¡Papi! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡No por ti! ¡No por ti! ¡Todo pasó porque eres una migaja! ¡No! ¡Todo es porque eres un petostiano! ¡Toma! 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 ¡Dramática! ¡Soquete! ¡Ay! ¡Estos dos! Reconciliamos a dos países en guerra solo para que se volvieran a pelear por nada y que arruinaran todo. ¿Y qué hay de tu obra? ¿Terminará del mismo modo? No tengo idea. Honestamente, no la terminé. Será mejor que haga eso. Hora de ir a casa para Sonia. Las peleas no empiezan porque una persona sea pantostiana y otra una migaja, sino porque no saben cómo ser amigos. Al final decidí no hacer la audición para la obra. ¿Saben qué pasa? Al final Romeo y Julieta mueren de amor. ¿En serio? ¿Quién escribiría eso? No está bien, señor Shakespeare. No hay me gusta. Y para contestarle a Alexander de Haifa, la música de migajas es buena, pero no tan buena como las piedras felices. ¡Hasta luego! Amore, amore, amore. Te amo. Va tan so sorry. Mementa mori. Mementa mori. Rompiendo las tostaleyes. Hola, pandilla. Soy yo, Sonia. No creerán lo que descubrí de Villa Tostadilla esta semana. Todo empezó ayer, cuando llegué tarde a casa porque... ¿Te castigaron, Sonia? Hija, ¿cómo pasó eso? Mamá, no fue mi culpa. Estaba pensando en Villa Tostadilla mientras dibujaba y Anastasia dijo que eran imágenes de la maestra y la señora Blandi le creyó. ¡Ay, qué bonitos! Y no se parece nada a la señora Blandi. Está bien. Ah, ¿puedo ir a Villa Tostadilla? Hay un concurso de salto en gelatina. No sé qué es, pero suena increíble. Creo que será divertido. Lo entiendo. Ve a ver a tus amigos imaginarios, pero no más dibujos de esos en clase. ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! Cuando llegué a Villa Tostadilla, se estaban cayendo en pedazos. Sonia, ¿estás bien? Hola, Maya. ¿Qué está pasando por aquí? ¡Atención, Pantocianos! ¡Tengan cuidado con el peligroso criminal Destornillo! ¡Está desarmando cosas por toda Villa Tostadilla! Así tardarán una eternidad. Díganme por qué no lo atraparon en el acto. Lo hace en secreto. Deja una parte suelta para que las cosas se desarmen al azar y después Destornillo se esfuma. ¡Exacto así! ¡Y lo ha hecho hace días! Sí, apuesto a que es una migaja que acecha desde la tierra quemada en el submundo de Tostalandia. Siempre he dicho que esa membrana de queso no es una defensa confiable contra las migajas. ¡Cierto! Porque está hecha de queso suizo, llena de hoyos. No creo que Destornillo sea una migaja. Dicen los rumores que es como un pandostiano cualquiera. Parece un multiherramientas con muchas funciones. Ahora tienen que contarme todo. ¡Oh! ¡Al autobús! ¡Al concurso de salto en gelatina para no llegar tarde! ¡Miren! ¿Ese es Destornillo? ¡Ay! ¡Es el Travieso Supremo! ¡Tengo que conseguir su autógrafo! ¡Nick! Sus bromas van demasiado lejos. Me parece que... ¿Una dona gigante cayendo de un anuncio y rodando hacia nosotros? ¡Sí! ¡Algo como eso, Muffy! ¡No les estoy preguntando! ¡Les estoy avisando! ¡Miren atrás! Hay veces que corro a la tienda por donas, pero nunca había huido de una dona. Nunca es tarde para probar algo nuevo. ¡Corre! 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 ¡Ya llegamos al auditorio! ¡Sí! ¡Justo tiempo para el concurso de salto en gelatina! ¡Atención, patostianos! Debido a la racha de crímenes, el concurso de salto en gelatina fue cancelado. ¡Ay, qué horrible! Oiga, si atrapamos a Destornillo, ¿cancelarán la cancelación? ¡Seguro! ¡Cancelaremos la cancelación! ¡Pero cómo esperan hacerlo! ¡Toda la fuerza policiaca de Villa Tostadilla se ha cansado de perseguirlo! ¡Vamos, chicos! ¡Lo atraparemos! ¡No hay problema! ¡Ay! ¿Cómo piensas hacerlo? ¡Fácil! Como le encanta desmantelar cosas, lo atraparemos con algo que no pueda resistir. ¡Tarán! ¡El caballo de Tostadilla de Cartón en todo su esplendor! ¡Se ve increíble! ¿Crees que muerde el anzuelo? ¡Oh, claro! ¡Síganme! ¡Hola, patostianos! ¡Miren a este estatua indestructible! ¡Nadie la desmantelará nomás! Destornillo no podrá resistirlo. ¡Hola, patostianos! ¡Miren a esta estatua que nadie puede desmantelar! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde quedó Destornillo? Tal vez ya encontró algo mejor que desmantelar. Como nuestra amada estatua de la aceituna con mondadientes. ¡No, para nada! ¡Esta estatua está bajo vigilancia de la policía todo el tiempo! ¡No por hoy! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Escándalo! ¡Sólo es una aceituna en un mondadientes! ¡No lo entiendes! ¡Ese mondadientes! ¡Mantiene unidos ambos lados de tu hostalatia! ¡Oye! ¡Mi gaja impostora! ¡Bájate de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Por qué están gritando? ¡Aquí estoy! Si tú eres Destornillo, ¿quién es él? ¡Eso me gustaría saber! ¡Acabo de volver de vacaciones! ¡Ahí les va esto! ¡Ya no me cierre! ¡Les dije que era una migaja! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Lo que ninguna migaja ha hecho antes! ¡Para que nuestra tierra nada pueda tomar su lugar legítimo en la parte de arriba! ¡Estamos hartas de vivir a la sombra de los pantostianos! ¡Pondré a tierra quemada en la parte de arriba del planeta! ¡¿Y por qué te disfrazaste de Destornillo y desarmaste todo?! ¡Para que la policía lo buscara y dejaran descuidada la gran aceituna! ¡Y tiene herramientas en las manos! ¡Es el desarmador perfecto! ¡Ah! ¡Eso es muy, muy mal! Y dos, si quitas la aceituna, el planeta se partirá a la mitad y ambas partes flotarán por el espacio! ¡Ay! ¿En serio? ¡No había pensado en eso! ¡Salimos justo a tiempo! ¡Ah, chicos! ¿Dónde está Roseto? ¡Roseto! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Me tengo que ir! ¡Lamento mucho esto! ¡No! ¡Lincen! ¡Debe haber un modo de evitarlo! Tenemos que atornillar algo al mondadientes para que vuelva a unir a los dos lados. ¿Servirá una dona gigante? ¿Qué está pasando? La dona no tiene cuerda como la aceituna. ¡No podemos atornillarla en el mondadientes! ¡Hasta pronto, chicos! Fueron unos grandes pantostianos. Tú también, Sonia. Aunque no lo seas... Dejen las despedidas para después destornillo salvará a todos. Y limpiaré mi reputación en el proceso. Haré una cuerda nueva. ¡Vaya! ¡Allí está! ¡Lápido! ¡Vuelvan a atornillar todos juntos! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¿Por qué paran? ¡No sé qué pasa! ¡Se detuvo! ¡Oigan! ¡Pantostianos debiluchos! ¡A un lado! ¿Por qué estás ayudando? Pues es que no puedo dejar que el mundo se desmorone. ¡Tú lo provocaste! ¡Ese comentario está de sobra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora sí me tengo que ir! ¡El concurso de salto en gelatina está en marcha! ¡Y la competencia es dura! ¡¿Quién será el ganador?! ¡Qué emocionante! ¡No me digan que salvamos el mundo para dormir una siesta! Obviamente es el deporte más aburrido de Villa Tostadilla. ¿No lo sabías? ¡Pudiste haberme lo dicho! ¡Ay, ¿saben qué? Mejor ya me voy. ¡Hora de ir a casa para Sonia! ¡Hm, jm, jm! ¡Hm! Hoy aprendí que echarle la culpa a alguien más te hace doblemente culpable. Sí, no puedo tomar fotos en Villa Tostadilla porque los teléfonos no funcionan ahí, pero me quedaré con los dibujos. ¡Uy! Un mensaje de Anastasia. Ella no cree en Villa Tostadilla. Anastasia, ¿sabes que los dibujos no son de la maestra? ¡Acláraselo mañana en la escuela, sí! ¿Y para Enrique de México? Yo tampoco puedo descargar los videos musicales de las Piedras Felices. Bueno, ya me voy. ¡Jalea Negra! Hola amigos, soy Sonia A veces ayudo a papá en el café Como ayer, tal vez debí haberlo escuchado mejor Pero tenía prisa para llegar a Villa Tostadilla Los inventarios son muy aburridos Hija, vamos a hacer el inventario para que nunca nos falte producto ¿Te parece bien? Para que nuestra calle está llena de tiendas Si se nos acaba algo, podemos ir a comprar más Ah, como tu abuela siempre decía La vida es muy impredecible Así que para lo que sea, hay que estar bien preparado Siete Ah, de acuerdo, ya casi terminamos Ve a jugar, hija ¡Horra! Maya necesitaba mi ayuda para hacer un video y no quería defraudarla ¡Ay no! Es mi última cucharada Tengo que conseguir más en cuanto llegue ¡Hora de Villa Tostadilla para Sonia! Oye Maya, ¿qué es lo que quieres hacer con tu nuevo video? Ay, hola Sonia Me aburrí de todas esas cosas banales Fotos de comida, tutoriales de maquillaje Quiero intentar hacer algo muy nuevo ¡Genial! ¿Y qué quieres hacer? ¡Aventuras! Escuché que hay un arco iris que adivina tu destino en el reino arco iris Quiero ser la primera pantostiana en recibir una predicción en video Es una gran idea Pero primero Vamos a la tienda del señor Litu Necesito jalea rosa Si no puedo conseguirla, no podré volver nunca en la vida ¿En serio? De acuerdo Pero tenemos que encontrar rápido al arco iris adivino Si no grabo el primer video de él Apuesto a que ningún pantostiano mirará mi canal Solo tardaré un minuto Buenos días, señor Litu Soy Sonia ¿Alguien saqueó el lugar? ¡Ay no! ¿Qué le pasó al señor Litu? Tal vez lo raptaron las migajas Tal vez se le acabaron los artículos de limpieza Y únicamente fue a comprarlos Es momento de irnos Si no perderemos el último autobús hacia el reino arco iris ¿Y si la tienda estaba cerrada? ¡Qué asco! Parece que algo se echó a perder Bueno, con esto será suficiente ¡Sonia! El autobús Sabía que lo podíamos perder Jamás vamos a llegar a tiempo Maya Prometo que seremos las primeras en encontrarlo Déjame pensar ¡Uy! Esa panera y los imanes son como los míos Y estos imanes son como lugares que hay en Tostalandia Esto parece el reino arco iris Necesitamos jalea Sonia se puso negra Eso no es bueno Tu amiga tiene razón La jalea negra es impredecible Muchas gracias Pero yo no la conozco Soy una amiga Si la jalea está podrida Los imanes de navegación no funcionarán como esperan Sabe, mis padres me dijeron que no hablara con extraños Así que... Hora del reino arco iris para Sonia y Maya Sonia, parece que cruzamos la membrana de queso Me parece que estamos en el lado oscuro Pero no es la aventura que tenía en mente ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Tendremos que salir de aquí! ¡Sonia! ¡Aguanta! 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 La jalea negra es impredecible Si nos encuentran, nos encerrarán Es el señor Litu ¡Apresúrate, Litu! Termina tu jalea Nuestro equipo de migajas de la perdición Está listo para entrar a Villa Tostadilla Y cubrirla de hongos ¡Aguanta! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no estoy acostumbrado a cocinar en la cocina de alguien más! ¡Solo termina la mermelada! ¡Ay! ¡O te vamos a arrojar al retrete ambulante! ¡Ay! ¡No! ¡Todo! ¡Menos eso! Necesitamos un plan para detener esto Las propiedades impredecibles de la jalea podrida pueden ser útiles en este caso ¿Sabes una cosa? Podría confiar en ti si nos dijeras quién eres y por qué nos has estado siguiendo Lo explicaré después Ahora, Sonia, nosotras somos las únicas que podemos detener esto ¿De dónde te conozco? No esperaba aquí La vida es muy impredecible, así que es bueno estar preparada para lo que sea ¿Qué? ¿En dónde había escuchado eso? Si agregas jalea negra a la mezcla de la migaja, podrías arruinar su plan Oh, de acuerdo, lo intentaré Maya, distrae a las migajas ¿Cómo? En cuanto me vean, me van a arrestar por ser una pantostiana Entonces, te convertiremos en migajas Solo por unos minutos ¿Y tú cómo sabes cuál es mi nombre? Oye, ¿a dónde te fuiste? Buen día Solo estoy tomando fotos de las migajas más importantes Claro ¿Para qué? ¿Quién eres? ¿Una migaja reportera? Ah, sí Soy una migaja reportera para la revista de cocina contemporánea de migajas Tengo que hacer una sesión de fotos de ustedes y su nueva deliciosa receta ¿Pueden acomodarse? Hola, señor Litu, soy yo, Sonia, vengo a rescatarlo Sonia, muchas gracias, pero no puedo dejar esta jalea rosa aquí Las migajas no deben usarla para teletransportarse al lado clavo Ay, esa jalea ya está echada a perder Exactamente, y hará que sus planes se pudran No eres de la revista de cocina contemporánea de migajas Eres una pantostiana ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¡A ellos! ¿Qué demonios están haciendo aquí? Señor Litu, dígales que está lista Ah, bueno, es que las chicas solo me ayudaban en la cocina Y, bueno, la jalea está lista Oye, huele un poco extraña Solo estás imaginando cosas, deberías limpiarte la nariz ¡Vamos! Migajas, habilla, tostadilla ¡Ay, salimos de la luz, ven! ¡Vamos hacia el espacio! ¡Auxilio! ¡No lo volveré a hacer! ¡Espero que nadie le jale! Esta jalea es asquerosa ¿Ahora cómo volveremos a casa? Ah, siempre tengo una pequeña reserva secreta de jalea rosa para las emergencias ¡Ya es hora de que el señor Litu ayude a sus amigas! Bueno, por lo menos estamos en casa, ¿no? ¡Maya! ¿Y ahora qué pasará con el arco iris adivino? No tenemos manera de llegar Afortunadamente, esas migajas no encontraron mi reserva secreta secretalizada ¡Ay, eres un adorado! ¡Listo! Esta es mi predicción Maya, tendrás muchas aventuras de locura en la mejor compañía Y esa es la de tu mejor amiga ¡Oh, qué predicción tan brillante! ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Y corte! Es el primer video de una predicción del arco iris ¡Oye, gracias, Sonia! Siempre supe que podía contar contigo ¡Oh, es el autobús para regresar! ¡Cuídate! ¡Nos vemos, Maya! ¡Ay! ¡Hora de ir a casa para Sonia! Como decía mi abuela La vida es muy impredecible Así que es bueno estar preparada para lo que sea Así que ahora siempre reviso mi inventario de jalea Para evitar accidentes Pero es extraño Esa persona misteriosa sabía mi nombre Y si tú a mi abuela perdida Ah, y para Futy y Gaborone La jalea negra sabía como a Como a Bueno, Futy, no quiere saber ¡Nos vemos después! Te ves bien Hola, amigos El otro día nos íbamos a tomar la fotografía para el anuario de la escuela Y quería lucir perfecta Pero entonces... ¡Oh! ¡Oh! Esto es... ¡Un grano! ¡Ay, no! No me pueden tomar una fotografía con este grano gigante en mi rostro ¡Ay, Sonia! A todos les salen granos A tus amigos no les importa cómo te ves Ellos te quieren por quien eres, hija ¡Ay, por qué los granos malos aparecen en el rostro de la gente buena! ¡Ah! Ya sé quién me puede ayudar ¡Ah! Hora de Villa Tostadilla para Sonia Oye, Maya, ¿me podrías ayudar? ¡Ay, hola, Sonia! Amiga, estoy intentando llamar la atención de Nick Nick, cariño, ¿cómo estás? Ah, sí, hola ¡Upa! Ay, pero parece que no le importo Te apuesto que un poco de maquillaje te ayudará a llamar la atención de Nick Y me ayudará a cubrir mi grano Ven Y nosotros también las ayudaremos Bien, vamos a buscar tutoriales de maquillaje para cubrir feos granos ¿Tienes un grano? ¡Mira! Apenas sí puedo verlo ¡Es un chiste! ¡Es enorme! Realmente necesito ese maquillaje De acuerdo, vamos a buscar ¡Ey, nuevo polvo genial! Todo lo feo lucirá bello En un abrir y cerrar de ojos ¡Garantizado! ¡Es perfecto! Solo presionaremos el botón de comprar ¡Sí! ¡Este polvo hará que este grano horrendo desaparezca! ¡Es increíble! ¡El polvo realmente funciona! Yo no lo entiendo. Te ves exactamente igual. ¡Pero tú pareces una estrella de cine, Maya! ¿En serio? A ver, préstamelo. Tal vez lo tienes que hacer un poco más fuerte para lograr verte bonita. ¡Roseto! ¡Eres realmente hermoso! ¡Sonia! ¡Vaya! ¡Te ves increíble! No, la que se ve genial eres tú. ¿Y mi grano qué? ¡Desapareció! ¿Vamos a probarlo con Nixie? Esas pantostianas tontas nos ayudarán a llevar a cabo nuestro sucio plan. ¡Me encanta! ¡Eso apesta! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Y también huele rico! ¡Qué guapo! ¡Ah, chicas! ¡Oigan! ¿Por qué están actuando tan raro? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uy, Nick! ¡Hueles asqueroso y está sucio! ¡De antes! ¡Ja! ¡Ya lo sé! ¿No es asombroso? ¡Pero hace un momento se veía hermoso! ¡Hasta que se cayó el polvo! ¡Oh, entonces si se lo pongo a Nick, ¿él pensará que soy genial y la más hermosa del mundo? ¡Es perfecto! ¡Vaya! ¡Hola, Nick! ¿Qué es lo que ves? ¿Un alguien que te vuelve loco? ¡Ay, Maya! ¡Eres realmente genial! ¡Ay! ¡El polvo genial realmente funciona! ¡Oh! ¡Y ella es mucho más genial! ¡Oye! ¡No te vayas! ¿Cómo te llamas? ¡Nick! ¡Se supone que tenías que mirarme! ¡Espérame! ¡Eres un inútil! ¡Y tú, un tonto! ¡Eres muy listo! ¡Ay, y tú eres muy guapo! ¡Nick, escúchame! ¡Ven, para acá! ¡Oh! ¿Ustedes están en una banda? ¡Se ven mucho más felices que las piedras! ¡Felices! ¿Lo ves? ¡Funciona! Creo que ese polvo está funcionando mejor de lo que pensamos. ¡Cree que somos estrellas de pop! ¡Wow! ¿Me dan su autógrafo, por favor? Oye, creo que podemos hacer algo mejor que eso. ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Por supuesto! ¿Qué tengo que hacer? Solo ayúdanos a preparar nuestro concierto. Y esto de aquí es un gran efecto especial. ¡Wow! Si haces un buen trabajo, hoy te puedes unir a nuestra banda. Solo tienes que girar esto por encima de todo el mundo. ¡Increíble! Villa Tosadilla quedará impresionada con este espectáculo. ¡Tonto! ¿No te imaginas? ¡Ay, ya suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Ay, la policía! ¿Qué estás pensando? ¡Vamos, bájate de ahí! ¡No toques nada! ¡Conciertos! ¡Conciertos! ¡Queremos un concierto! Cuando Villa Tosadilla esté cubierta de polvo, verán a nuestro equipo de destrucción como a unos artistas conceptuales redecorando la ciudad. ¡Buenos días! ¡Ah, Villa Tosadilla! ¡Están preparados para el show! ¡Sí! ¿En dónde podrá estar? ¡Ay, creo que se fue por esa calle! Rosa, amarillo, azul, ¿cuál de todos eres tú? Vivamos en un arco iris, solo tú y yo. Gris y negro, gris y negro, todo el humo es negro. ¡Colpea, aplasta, destruye ya! ¡Nik! ¡Por allá, en la grúa! Rosa, amarillo, azul, ¿cuál de todos eres tú? Vivamos en un arco iris, solo tú y yo. Esto es horrible, Sonia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás, Sonia? ¡Es hora de quitar todo ese polvo genial! Sonia, ¿qué pasó aquí? Maya te puso un poco de polvo genial para que todo se viera hermoso. Mira, hasta las malas acciones parecían buenas. Es verdad. Y yo les tiré ese polvo encima a todos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí hay una torre de agua! ¿Ah? Ah! ¡Buy! ¡Ah! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Todo está limpio! ¡Adiós a las migajas! ¡Esa niña de la colita arruinó nuestros planes! ¡Tú tranquilo! ¡Ya llegará nuestra venganza! ¡Atrámenos! ¡No se la van a acabar! ¡Vámonos! Realmente lo lamento mucho. Todo lo feo y asqueroso parecía ser genial. No me pude contener. No te sientas mal, Nick. ¿Esto fue nuestra culpa por usar el polvo genial en ti? Sí. Verás, lo único que quería era verme bonita para tus ojos. ¿Hablas en serio? Tú siempre te ves bien, Maya. ¿Eso es verdad? Por supuesto. Pero creo que deberíamos ayudar a limpiar Villa Tostadilla. ¿Escuchaste eso? Nick me dijo que siempre me veo bien. ¡Qué lindo! Ay, créeme lo que te digo, amiga. Nick tiene razón. Bueno, espero que puedan encargarse de la limpieza sin mí. ¡Hora de ir a casa para Sonia! Es mejor ver las cosas como son, en vez de verlas como parecen ser. Y después de estos eventos terribles, mi grano parecía un problema microscópico sin importancia. El grano desapareció en un día. Y contestándole a Olga de Oslo, el sonido de las migajas que cantan es como si a una rata le metieran la cola en una licuadora. Bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!